Y llegamos a San Andrés de Chiles, después de 100 kilómetros aproximadamente desde la capital de Buenos Aires. Pero antes, vinimos a conocer este cementerio en ruinas de aproximadamente el año 1873. La causa era la febra amarilla y el cólera, ¿no? del siglo XIX. Así que bueno, vamos a recorrer un poco, así ustedes lo conocen también junto a nosotros. Y después vamos a ir a dos pueblitos pertenecientes al partido de San Andrés de Chiles, que se llaman... Acuénaga y Solís. Vamos a ver si nos da el día y los podemos recorrer. Ojalá que sí, y como siempre espero que les guste, al igual que nos gusta tanto a nosotros. Bueno gente, ¿nos acompañan? ¡Vamos! Un lunes de Pascua de 1874, cuando las epidemias de cólera y fiebre amarilla eran una temible pesadilla para Buenos Aires, se abrió este cementerio. Desde entonces, yace un abandono desde 1970, hasta que en 2016, un grupo de investigadores comenzaron su puesta en valor. Un descubrimiento muy importante fue el de un aljibe que proveía de agua a los pobladores de la zona en la sequía del 1940. Camino por este predio y me imagino a esas familias llegando a este pueblo con la ilusión de mantenerse a salvo, lejos de la ciudad. Sin saber que ya estaban enfermos y que con desdicha su nuevo hogar sería este cementerio. Y miren nada más la arquitectura que tengo aquí a mis espaldas. ¿Me estás enfocando? ¡Mirá! ¡Sí! ¡Una belleza! ¡Sí! 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 ¡Está bien! ¡Mirá! Estamos viendo un poquito de las estructuras arquitectónicas de este cementerio. Que es muy antiguo. Muy llamativas. Vamos a ver si encontramos algún dato sobre algún arquitecto que se haya encargado de estas construcciones. Esta también es muy llamativa. Dice M. Rodríguez y familia. Y acá está justo lo que quería encontrar. El nombre del arquitecto. Se ve que dice Antonio, ¿sería? Solari, arquitecto. Esto puede ser que haya sido una tumba. Sí, esto aparentemente es una tumba. Por el largo y el ancho, el tamaño, seguro que sí. Si no, tuvieron los arqueólogos trabajando aparentemente. Sí, porque recién nos contaba el muchacho, el encargado de acá, que estaban pasando por un proceso, ¿no? Sí, 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 arqueológico. Hay una placa también, Agustina E. de Goyeneche, natural de España, provincia de Navarra, Villa de Urdaz. 13 de agosto de 1885, a la edad de 36 años. Joaquín Santos Goyeneche falleció el 30 de octubre de 1906. Acá las algunas las arrancaron. Me consuela saber que este lugar hoy se encuentre a salvo y mantenido por su cuidadora. Y que gracias al trabajo de los arqueólogos e investigadores, se respeten y conmemoren los restos y pertenencias de las almas que en búsqueda de paz, llegaron a San Andrés de Giles en el siglo XIX. Hola, mi amor. Oh. Sos muy albino vos para estar al sol, ¿eh? Sí. Sos muy albino vos para estar al sol, ¿eh? Y cada pueblo nos tiene acostumbrados a ver estas esquinas históricas, pulperías que perduran en el tiempo, como esta que vemos ahora. Música Y llegamos a la hermosa estación de Ascuénaga, un pueblito que pertenece al partido de San Andrés de Giles. Esta edificación que tenemos a nuestras espaldas perteneció a la oficina del jefe de la estación, que fue inaugurada en 1880 junto con el pueblo, con la inauguración del ferrocarril, por supuesto. Bueno, y también cuenta la historia que hemos leído y hemos visto que por acá pasaban los primeros trenes que eran acarreados a caballo. Por supuesto, después obviamente llegaron las locomotoras a vapor y aún se conserva el tanque perteneciente al molino que cargaba dichas locomotoras, ¿no? Bueno, gente, seguimos recorriendo un poco este pueblo, ya le mostramos el sector gastronómico, ahora mostramos un poco lo que es esta antigua estación. Y si nos queda tiempo, iremos a otro pueblo de los tantos pueblos que rodean San Andrés de Giles. Otro dato que me faltó aclarar es que son tan solo 11 manzanas, hay muy poquitos habitantes y ese es el gustito que le da a este lugar. ¿Cuánto le damos de punta a C? Yo a este pueblo le doy un 8 o un 9, la verdad que me encantó, me gustó mucho. Lo bueno es que también queda muy cerquita de la capital de Buenos Aires, así que es ideal para una linda escapada de fin de semana. Muy tranquilo, la verdad que estábamos acá, habíamos terminado de comer algo y dijimos que era muy siestero, la verdad que la tranquilidad que te transmite este pueblo es impresionante. Así que bueno, sigamos recorriendo, vamos a dejarles unas tomitas con nuestro drone, vamos. Dale. La estación original era una sencilla casa de madera, que luego fue reemplazada por un edificio de dos pisos con un techo piramidal de tejas francesas. El segundo piso de la estación servía como vivienda del jefe de la estación, quien era un respetado personaje del pueblo. Poco tiempo después de la inauguración de la estación, esta fue centro de acciones militares como la revolución de 1880 o la también llamada revolución de tejedor. Esta lucha entre la nación y la provincia de Buenos Aires dio origen a la capital. Bueno, por lo que vemos, el currilo la verdad que es muy pintoresco. Sí, la verdad que estamos muy contentos de estar acá, porque la verdad que nos sorprendió. Nos encantó Ascuénaga, siendo sinceros, un poquito más que San Andrés de Giles. Sí. Está más preparado para el turismo también, un poco más. Pero bueno. Bueno, voy a girar la cámara para mostrarles el restaurante. Este pueblo transmite sus notas rurales en cada esquina. Una capilla de 1907. Un antiguo almacén de ramos generales. Una panadería de 135 años de antigüedad. Y un club fundado en 1920. Todos denotan el paso del tiempo, detenido para ser contemplado por los viajeros. Así que también queremos mostrarles la cercanía que... Donde encontramos todo, es en esta mismísima cuadra donde estamos. Que en esta zona se ubican casi la mayor parte de los pueblos gastronómicos. Más como un pueblo gastronómico esta zona, ¿no? Y el club recreativo Apolo, que parece que también ofrece servicio de bar, ¿no? Sí. Enfrentado a la panadería La Moderna también. Exactamente. De 1917. La gente acá se junta a comer. Esta esquina tiene 135 años, nos dijo la chica. Está muy bien preparada para recibir el turismo. Y se destaca por tener el horno a leña, ¿no? Sí, que recién comimos unos sanguchitos con un poco de pan de La Moderna y la verdad muy rico. Pero allá, como ya mencionó Hernán, el club recreativo Apolo. Que ahí vemos que dice que fue fundado en 1920. Y bueno, también se puede entrar a comer unas pizzas, unas cervezas. Sí. Bueno, gente, este video llegó a su fin. Espero que les haya gustado. Quedó un poco cortito el video, pero recorrimos todos los lugares que teníamos planeado recorrer, ¿no? Un poco el cementerio abandonado y Ascuena, que la verdad que nos encantó. Muy lindo pueblo para que lo recorran, se los recomiendo. Recomendamos que vengan a visitar este lugar y si se pueden quedar un fin de semana, más todavía. Sí. Así que bueno, recuerden que suscribirse es totalmente gratuito y a nosotros nos ayuda un montonazo para que podamos seguir creciendo con nuestro canal. Dejen su comentario, sus recomendaciones a algún pueblo que quieran que recorramos. Y bueno, ahí vamos a estar seguramente. Todo es bienvenido y todo nos ayuda un montón. Bueno, gente, hasta la próxima. Saludos, gente. Nos vemos la próxima. ¡Suscríbete al canal! Gracias.